Gracias por acompañarnos a esta hora a través de este nuevo formato de Darío Noticias TV. Esta es una exclusiva que tenemos el día de hoy con Ana Quiroz. Ella es miembro también de la organización política UNAP. Ana Quiroz ya por segunda vez desterrada, al igual que varios nicaragüenses, que es a los quienes se les ha quitado su nacionalidad por parte del régimen de Daniel Ortega. Hablamos de los primeros 200 presos políticos que fueron liberados y posterior los 94, a quienes además se les está confiscando sus propiedades. Gracias por estar con nosotros aquí en Darío TV Noticias. Gracias, Iris. Un placer volver a encontrarte y poder compartir con la teleaudiencia de Darío. Realmente hay cosas que uno nunca se hubiera imaginado, ¿verdad? Por ejemplo, que nos declararan prófugos de la justicia cuando a mí me agarraron y me pusieron fuera del país. El ser desterrada por segunda vez, el que ellos declaren que soy traidor a la patria y que además del despojo que nos están haciendo de la nacionalidad por segunda vez, aquí Timote Rey y a mí, somos las dos que estamos dobleteando. Dobleteando. También hagan ahora gala de la expropiación de los bienes, de la expropiación de la pensión de retiro. La pensión es un ahorro que cada uno, cada una ha hecho a lo largo de su vida, cotizando todos los meses para que cuando le llegara la edad tuviera ese ahorro y pudiera protegerse. Hay muchísimos de los 94 y de los 222 a los cuales les han quitado la pensión, algo que es una propiedad nuestra, no es un regalo, no es un beneficio, es un ahorro nuestro, es un derecho. Y realmente en esta decisión sobre los 94 y sobre los 222, ellos están violentando la Constitución, aunque hayan hecho la pantomima de que habían reformado el artículo 21. El artículo 20 de la Constitución dice, taxativamente, ningún nicaragüense podrá perder su nacionalidad. Y el artículo 21 era sobre quiénes son nicaragüenses. Y ahí ellos hacen una pantomima, digo yo, porque para modificar la Constitución no es como modificar una ley común. Ellos tienen que pasar primero la propuesta de reforma a una comisión que haga un estudio, se aprueba una primera vez y en una segunda legislación, es decir, en el siguiente año, ¿verdad? Porque las legislaturas en Nicaragua son del 9 de enero al 15 de diciembre, ¿verdad? Entonces, hasta el próximo año podrían aprobar esa reforma que ellos hicieron, aunque es una reforma arbitraria e inconstitucional. Ahora, ¿qué opinión le merece, por ejemplo, la mezcla que se hizo por parte del régimen? Primero, los 222 liberados a los que se les despuso de su nacionalidad y se les empezó a confiscar propiedades, y después en 94 aparecen entre ellos cura, periodistas, personas, ciudadanos comunes, aparecen empresarios. ¿Qué opinión le merece esa mezcla que hizo el régimen? Bueno, es una señal, a mi forma de ver, no tanto para nosotros, para los que estamos siendo despojados, sino para su gente, para decirle, seguimos con fuerza, seguimos golpeando a esta gente, no se van a salir con la suya, porque sabemos que su propia gente está, por un lado, preocupada, pero también diciendo, oye, de nada sirven todas las manifestaciones que hemos hecho nosotros o toda esta manipulación que han hecho, porque vienen, los agarran y los sacan. Y es más, le dan algo que nosotros quisiéramos, que es mandarlos al imperio. Entonces, hay gente de ellos que no está conforme con que los hayan sacado, y hay otra gente que no está conforme con que, dentro de todo lo que ha pasado, hayan hecho semejante castigo ejemplar con Monseñor Álvarez, porque lo meten al infiernillo, le dan 26 años en un juicio totalmente, como se dice ahora, fake, un juicio totalmente falso, construido de la nada, con testigos que ni siquiera quisieron llegar, porque hay testigos que prefirieron huir antes de decir mentiras, y otros que del todo no se presentaron tampoco. Entonces, también hay ese malestar por parte de sus bases, que tienen una fe católica. Creo que esa gente se siente dolida con todo esto. Y ahora, con los 94, donde hay gente muy variada, estoy yo, pero también está Silvio Baez, o Camilo de Castro, una persona que se dedica a su trabajo de comunicación y diseño, o personas con una larga trayectoria, como Luis Carrión o como Mónica Valtodano, y gente también cuya trayectoria es mucho más limitada y una gran cantidad de periodistas. Creo que ellos trataron de meter un poquito de todo para que vieran que era contra todos los sectores, pero aún en este grupo hicieron a la hora del desfogo una cuestión en el caso de... Solo había tres personas dentro del país. Asalia Solís, una jurista, constitucionalista, Sofía Montenegro, periodista, comunicadora, muy crítica de siempre, y doña Vilma Núñez. ¿Verdad? Ya Sofía y Asalia, afortunadamente, están fuera del país, pero eso les dio mucha rabia, que no las pudieron agarrar, y entonces ellas vivían en un condominio de, no sé, 10, 12 apartamentos, y entonces llegaron y a todos los del condominio les dijeron, ustedes ya no son dueños de esto, ustedes van a tener que pagarle al Estado 500 dólares mensuales de alquiler si quieren seguir viviendo aquí. Y en el caso del apartamento de Sofía y Asalia, ellos entraron, rompieron las puertas, ¿verdad? y a todos los dueños de los otros apartamentos los tienen amenazados. Correcto. Doña Elena, hay mucha zozobra, mucha especulación, mucha opinión flotando por ahí sobre qué pasó con la liberación de estos más de 200, 220, luego verán los 94 que aparecen confiscados y desterrados, ¿qué pasó ahí? Aparece Humberto Ortega diciendo son negociaciones, ya se están dando este panorama, nos deja entrever que es una coyuntura para unas próximas elecciones libres y transparentes, como es la demanda del pueblo nicaragüense. ¿Qué opinión le merece toda esta situación? Mala postura de Humberto. Bueno, en primer lugar, tanto el régimen, a quien no le creemos, como el gobierno de los Estados Unidos han dicho que no fue una negociación, ¿verdad? Que fue una decisión unilateral del gobierno o del régimen de Ortega y Murillo y que lo único sobre lo que conversaron fueron sobre las cuestiones logísticas, ¿verdad? Y el punto que el gobierno de los Estados Unidos solicitó fue que les entregaran un documento porque Ortega y Murillo querían enviarlos desde el primer momento sin ninguna indocumentados como se conoce y apátridas. El gobierno de Estados Unidos dijo que eso es inaceptable, necesitamos que tengan un documento y que salgan legalmente. entonces no es que hay una negociación, ¿verdad? En un primer momento el secretario Blinken dijo esto parece una señal de buena voluntad. ¿De parte del régimen? Sí, de parte del régimen, pero inmediatamente toman la decisión de declararlos apátridas, de despojarlos de su nacionalidad y además de confiscarle sus bienes. Entonces, la buena señal se borró prácticamente de manera inmediata. Fue una cosa muy fugaz, ¿verdad? y tanto el gobierno de los Estados Unidos como otros gobiernos han condenado muy fuertemente la actuación del régimen y algo ejemplar. Entonces, para que la población que quizás esté un poco confundida comprenda, fue quizás para usted una señal del régimen de querer negociar con Estados Unidos por la presión que tienen de las sanciones. Claro. Que lo han dicho, no nos afecta, pero dejan entrever que sí les está doliendo, que sí los tiene afectados, ahogados. Definitivamente que los tiene ahogados y en este momento la presión que se va a estar dando sobre el BESIE que es de donde ellos sacan fondos los va a ahogar un poco más todavía. Ellos quisieron dar una señal, pero es que tienen una posición, ellos tienen una posición esquizofrénica, ¿verdad? que sí quieren, pero no quieren, ¿verdad? Entonces, sí hablemos, pero no hablemos, pero en mis términos, y ellos viven tratando de dar señales para su propia gente, ¿verdad? Que las señales, o sea, a lo que los han acostumbrado. Lo que pasa es que cada vez a lo interno están más desquebrajados, correcto. Ellos y la prisión a la jueza el día de ayer, que tiene un nombre un poco complicado, es otra señal para su gente que primero, que no todo el mundo está alineado con ellos y segundo, que es lo peor para su gente, es que ellos no están a salvo. Yo tuve la oportunidad de conversar con algunas de las personas que trabajaban con el régimen, que fueron liberadas ahora de los 22, de los 222 y me decían nunca supe por qué me metieron a la cárcel. Nunca entendí de qué se trataba y si yo hice todo lo que ellos me pidieron. ¿verdad? Y de repente de un día a otro me veo sentado con la gente que yo ayudé a afectar. Correcto. Entonces, para terminar esta parte, para usted lo que dice Humberto Ortega es de creerse o no cuando él dice lo que se está dando ya son las negociaciones y esto nos presenta un panorama para ir a unas elecciones libres y transparentes en el 2023. ¿Es así o está equivocado Humberto Ortega? Yo creo que es como dicen el pensamiento del deseo. Él quisiera que así fuera. ¿Humberto habla por él o está hablando por el hermano? Él habla por él exclusivamente. Creo que sí hay una comunicación con Daniel pero él no tiene mayor influencia ni sobre Daniel ni sobre otra gente del gobierno. Y ese deseo de Humberto Ortega se comparte dentro de las bases por así decírselo del MBS de la vieja guardia de los viejos militantes o es aislado. No, yo creo que es una digamos una decisión y una posición bastante individual de Humberto Ortega. ¿No está siendo respaldada? No está siendo respaldada porque realmente no se ven ningunos pasos en la dirección de poder tener elecciones libres ni mañana ni en 2026. ¿Desconoce usted si Humberto ha cabilleado o se ha reunido con la vieja militancia para cabillear o en este caso para sentar posiciones sobre ese deseo que usted dice tiene él? No, no de lo que yo sé él no mantiene una comunicación con otros sectores de la oposición ni con antiguos colegas de él. Creo que todo mundo sigue trabajando en primer lugar por la liberación de los de Monseñor Álvarez y las otras 34 personas por lograr el debilitamiento del régimen tanto a lo interno como en el exterior y el fortalecimiento de la resistencia cívica. Doña Ana, no quiero concluir la entrevista sin preguntarle por supuesto el tema del momento el tema que tiene a más de 3 millones de nicaragüenses católicos en estos momentos surgidos y por supuesto con mucha preocupación por lo que está pasando en Nicaragua para reiterarlos un poco quienes no conocen de lo que está pasando el régimen de Daniel Ortega ordenó a través de la Policía Nacional a la Iglesia Católica a realizar los tradicionales viacrucis con Cristo a cuesta a lo interno es decir dentro de los templos esto por supuesto no tiene preocupada solo a la Iglesia Católica de Nicaragua sino también el mismo Vaticano quien fue atacado recientemente por Daniel Ortega y a la farigresía que como les decía es la mayor en Nicaragua hablamos de más de 3 millones de nicaragüenses católicos que están siendo en estos momentos atacados igual que la Iglesia Católica ¿Qué opinión le merece esta situación Doña Ana? ¿Cómo cree que va a concluir esta situación? porque estamos viendo que ya no es solo a la Iglesia sino a su farigresía también Creo que es una muestra del irrespeto a la libertad religiosa y a la libertad de expresión creo que será una piedra más y una palada muy grande en ese hoyo que ellos están cavando para que sea su tumba esto se mete con las contradicciones muy arraigadas ¿verdad? se mete se mete con voluntades de la población muy fuertes que tradicionalmente sin ningún espíritu político ni ninguna cuestión más allá de su fe religiosa salen cada año a hacer la peregrinación a Popoyoapa por ejemplo ¿verdad? las carretas hasta Popoyoapa todo eso está ahora prohibido la la simple el rezo del Viacruz correcto y todas estas procesiones que son signos de fe son signos de de creer y de respetar las manifestaciones de la gente que sale a hacerlas sin pensar en ningún color político ¿cómo cree que puede deslucidarse esta situación en los próximos días cuando usted misma acaba de decir Ortega o el régimen cavó su propia tumba porque se está metiendo con las tradiciones más arraigadas en nuestras raíces yo yo siento digamos que que el pueblo católico de Nicaragua ha sido un pueblo muy resistente o sea lo vimos manifestarse muy fuerte en oposición a la llevada de sus líderes la feligresía católica no necesita tener a alguien enfrente para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y esto claramente lo están identificando como una agresión terrible que se suma al miedo de quienes fueron beneficiados por la ley 85-86 que están ahorita en riesgo porque ya empezaron a quitarle a gente que fue beneficiada de la ley 85 sus propiedades se suma a la gente que ha sido afín al frente pero que ahora les tiene pánico este y que no se sienten seguros creo que todo esto lo que hace es profundizar la resistencia aquí vamos a seguir adelante vamos a seguir trabajando vamos a seguir construyendo esa Nicaragua democrática justa libre para todos y todas donde sin importar la religión las creencias o la posición política o ideológica todas y todos tengamos cabida muchísimas gracias ahí escuchaban a Ana Quirós ella es también defensora de los derechos humanos nicaragüense como les decía al inicio desterrada doblemente por parte del régimen de Daniel Ortega y es también miembro de la organización política UNAP de esta forma nosotros nos despedimos de ustedes gracias por acompañarnos en esta nueva iniciativa dirigida por supuesto por nuestro director Aníbal Toruño quien ha decidido llevarles a ustedes otro tipo de formato a fin de tener una mejor comunicación y de esta forma que usted se maneje informado de todo lo que está pasando en Nicaragua pero también en el resto del planeta les invitamos a que nos dejen sus sugerencias que ahí por supuesto nosotras la vamos a acoger con mucho gusto les reiteramos esto es Darío Noticias TV nos vemos hasta la próxima estuvo con ustedes Iris Castillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!